bienvenido a esta serie que estamos hablando sobre la fortaleza divina en tu vida y hoy te quiero hablar de cómo el conocimiento aumenta tu fuerza a veces esperamos que todo lo haga dios dios que me fortalezca dios que me fortalezca estoy en una situación de difícil en mi trabajo estoy queriendo avanzar en mi propósito divino en mis habilidades y mis talentos en todo lo que dios me ha dado y yo y yo espero que dios me haga todo haga todo por mí y así no es fíjate lo que dice en proverbios este hombre lleno de sabiduría de parte de dios dice el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento fíjate el prudente y en algunas otras versiones habla acerca de cómo pone sabiduría y luego pone conocimiento y no yo fui a la palabra original y la palabra original en ambos casos es conocimiento claro que el conocimiento trae sabiduría y todo eso sí pero dice conocimiento que quiere decir que yo tengo que adquirir ese conocimiento yo tengo que buscar ese conocimiento dice que el que es prudente eres tú prudente porque el que es prudente busca conocimiento y el que es sabio quiere ser sabio tú y yo necesitamos para aumentar en saber cómo realizar las cosas necesitamos conocimiento correcto a veces pensamos que dios va a hacer todo no tú y yo tenemos que prepararnos tenemos que mejorar afilar nuestras habilidades tú quién quieres contratar si tú eres un hombre de negocios a alguien que dice es que dios está conmigo yo soy una persona buena tengo buen testimonio o una persona que te dice eso y luego te dice yo sé de lo que estamos hablando yo soy carpintero tengo mi experiencia me he preparado aquí 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 me ha arrimado a los mejores carpinteros y por eso yo me ofrezco a trabajar con usted y ofrecerle una calidad de carpintería que usted se va a asombrar y sus clientes van a estar muy satisfechos a quién elegirías tú por eso por eso la biblia por eso en proverbios dice el que es prudente el que hace bien las cosas busca conocimiento y yo quiero animarte acerca de eso porque es importante el prepararte fíjate que el fuerte el el conocimiento dice la escritura que te fortalece mira lo que dice en proverbios también los sabios son más poderosos que los fuertes guau es mejor ser sabios que fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes tú quieres fortaleza en tu vida tú quieres sentirte seguro en tu trabajo o en un trabajo que tú quieres adquirir bueno sabes que te vas a sentir o no te vas a sentir mucho mejor si verdaderamente eres especialista en ese tema claro que te vas a sentir mejor porque sabes lo que tienes para atraer y sabes otra cosa te va a ayudar el tener conocimiento a que tú expandas lo que tú vas a poder ofrecer porque de acuerdo al conocimiento que tú tienes tú vas a tener esa creatividad de parte de dios vas a poder crear con dios pero vas a usar las herramientas que tienes el conocimiento que tienes y vas a empezar a jugar con eso con esa creatividad y te va a dar nuevas innovaciones algo que antes no se hacía porque porque tú sabes que si esto y esto si esto lo mezclamos con esto y de esa manera es como se ha inventado todas las cosas en este mundo porque porque la gente que tiene conocimiento aumenta en fuerza aumenta en entendimiento en entendimiento y ese entendimiento es el que te ayuda a ser procreativo ser más eficaz tener mejores resultados y dios quiere que tú los tengas por eso si quieres fortaleza en tu vida dios te va a dar fortaleza divina pero tú también tienes que adquirir conocimiento porque te añadirá esa fortaleza y te hará cada vez más fuerte qué importante saber que la el tener conocimiento el esforzarnos el sacrificarnos para adquirir conocimiento nos da fortaleza que te parece eso no me gusta mucho porque como estabas comentando antes muchas veces todos esperamos que dios nos abra las puertas hay dios esta fue tu promesa pero porque no me lo estás abriendo no hasta en mi propia vida yo decía ah bueno dios quiere que yo cante me ha dado palabras proféticas y todo eso pues que me de las puertas más grandes del mundo pero en ese mismo tiempo mi voz no no podía cantar más de una canción porque yo le daba con todas las fuerzas y no sabía cómo controlarla cómo usarla de una manera correcta hasta que empecé a tomar clases de voz y ahora sí puedo durar muchísimo más tiempo pero imagínate yo estaba forzando a dios que me abriera puertas cuando yo en realidad no sabía y yo creo que todos hemos estado en ese momento que le decimos gracias dios por no abrir la puerta porque hubiera quedado tan mal pero más que todo me gustaría que hablemos un poco como esas personas todos queremos estar con los que saben queremos estar con los que conocen tienen conocimiento si yo quiero llegar a otro nivel más alto necesito rodearme con gente así pero algunas veces esperamos de todo el mundo pero no de nosotros mismos entonces explica algo que es muy importante que yo diría hasta de voluntario pégate a gente que sabe ahora no necesitas porque tú dices donde yo vivo no tengo a nadie que hace lo que yo quiero hacer sí pero hoy en día tenemos youtube hoy en día tenemos el google tenemos tantas formas de buscar información y de estudiar de esto de tomar cursos en línea de observar a otros de aprender de otros de leer de leer libros acerca del tema que nos interesa y de esa manera nos vamos a superar porque piensa una cosa esa persona que sabe mucho tampoco tiene tiempo para perder no va a perder tiempo contigo primeramente para que alguien te dedique tiempo necesitas ganarte la confianza necesitas saber porque no te va a enseñar lo que tú puedes aprender por ti mismo nadie muy ocupado y con sabiduría no va a enseñarte lo que tú puedes aprender por ti mismo te va a ayudar a aplicar lo que tú estás descubriendo y estás aprendiendo o sea que no vamos más allá si no nos sacrificamos y no nos esforzamos a mí me gustaría decirle a todos los que están escuchando nadie lo va a hacer por ti o sea no esperes ni dios lo va a hacer por ti si dios abre puertas de favor pero tú tienes que estar a la altura para que la gente te pueda aceptar porque ninguno de nosotros vamos a ponernos con nuestra carita en un cirujano que hay que dios le ha profetizado que será el mejor cirujano de su país y resulta que no estudia no se prepara ninguno de nosotros por mucha profecía que tenga ninguno de nosotros nos vamos a poner nuestra carita en las manos de ese cirujano y eso es en todos los aspectos y a veces la gente se busca excusas de que no me ayudaron no tengo a nadie no sé nadie me ayuda nadie ha tenido un líder que me ha ayudado o lo que sea lo que podamos decir no a nadie lo puede hacer por ti y tú eres el responsable de florecer en tu propósito divino y hoy en día tenemos herramientas personas o no personas tenemos herramientas para aprender primero de dios de su palabra pero de de gente que ha caminado el camino y que te en corto te resume lo que funciona si por mucho llamado que tengas por mucha unción que tengas si no sabes cómo hacerlo si no si no estudias si no te fortaleces en esto no te van a llamar no te van a pedir todos los que podemos leer en la biblia en el antiguo testamento si algunos no estaban listos como esther pero ella se preparó y estuvo estuvo dispuesta a poder llegar a un nivel el jose todos ellos david daniel todos ellos pasaron por un proceso donde mejoraron se establecieron más fuerte y cuando llegó el tiempo y la hora ellos estaban listos para para lo que dios le había llamado entonces por mucha unción que tengas aunque seas el que guau el fuego de dios cae cuando abres la boca no importa porque lo importante es que tú no solo tengas función pero tengas también ese entendimiento y esa fortaleza bien